En el Hospital Universitario de la Samaritana tenemos cinco principios y cinco valores. Nuestros principios son vestir, vocación de servicio, ética, solidaridad, trabajo en equipo y el respeto. Nuestros valores son HELP RS, humanización, excelencia, lealtad, participación y responsabilidad social. Para no confundir nuestros principios con nuestros valores decimos primero principios, primero me visto y luego ayudo.